hola a todos amigos de youtube y amigos míos también porque no y los que no son mis amigos por favor de suscribirse en el botoncito de abajo hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una cabeza de pescado interesante no es muy simple muy fácil pienso que menos tantos que yo pueden lograr hacerlo algún día esto se hace cuando en tu imaginación intentas hacer la punta de un avión aquí así y entonces te empiezan a salir los huesos de la cabeza de pescado y aquí si quieres cuando termina al final le puedes pintar los ojos aquí adelante y si le abres aquí abajo le puedes hacer una boca y en caso de que no te guste la cabeza de pescado simplemente puedes usarlo como un gorro si un gorro a lo mejor tú implantas una moda a lo mejor tú sale con este gorro a la calle y a la gente le gusta tanto y te pregunta dónde lo compraste y tú le inventas le dice que estaba ahí en Walmart en oferta y lo compraste en real o lo que sea también puede servir para hacerle un chiste malo o muy bueno a alguien más que tú odies o quieras mucho y de esta manera le haces una cabeza de pescado de fibra de vidrio bueno en realidad esto es un intento fallido mío de hacer la punta de un avión en mi imaginación esto iba a quedar de manera lisa aquí y todo eso y después lo iba a lijar lo iba a pintar y a quedar super nice todo un necesito pero aquí está cabeza de pescado